Querido público si puedes escuchar Mis torpes cantos de mi poco sabe Del gran caudillo que nos da la libertad Y al pueblo humilde pretende defender Ve a la patria que se haya subyugada En la más negra y cruel esclavitud Y en Laredo nos hizo una llamada A hombres libres del norte y los del sur En San Luis lo encerraron en la cárcel Y confianza de ahí pudo salir Y fugose burlando a sus tiranos Cuando menos pudieron lo sentir A Laredo llegó como proscrito Y el grito lanzó de rebelión Y en el norte contestó Francisco Villa Con Lucio Blanco y otros en unío En el sur Yucatán, Quintana Roo Y en Guerrero respondieron sin contar Antonio Burgos y hermanos Figueroa Gabriel Gavira, Alvarado y otros más Como del bravo al sur siate se ha extendido La más sangrienta y horrible rebelión Ha renunciado para siempre Don Porfirio Y en un buque se ha marchado otra nació Como interino ha quedado de la barra Y de la barra ya no encuentra ni que hacer Si se sostiene por la fuerza mano armada O se le entrega a Madero ya el poder Viva Madero, valientes mexicanos Que es el humilde verdadero defensor Arriba el pobre y abajo los tiranos Muere el partido científico y traidor Principio de marzo fecha memorable de 1910 Ante un candidato de hombre respetable El pueblo estuvo a sus pies Solo a Don Mucio Martínez Y a Elbirrios de Joaquín Pita De Don Francisco y Madero No fue grata su visita Ciudadanos libres de estado de Puebla Amigos del pueblo entero Querían que en su gira corta y pasajera Viniera el señor Madero Los tres hermanos Cerdán Con los hermanos Rusell Organizaron un mitin en plaza de San José Cuando había reunidos muchos ciudadanos En el mitin de aquel día Pronto fue disuelto por muchos soldados Y toda la policía Madero siguió su gira Cruzando nuestro país Hasta que fue capturado En la ciudad de San Luis Madero es el hombre de las circunstancias Madero es valor y ciencia Por eso las flores le dan su fragancia Que viva la independencia Desde el Bravo hasta el Suchiate Se muestra el pueblo altanero Gritando por todas partes Viva Francisco y Madero Señores mi canto Mi canto es sincero Mi canto es de patriotismo Le canto a mi patria Le canto a Madero Y al antireleccionismo El pueblo humilde y sufrido Piensa en puñear el acero Guiado por un fiel caudillo Que es don Francisco y Madero